Lo que más me gusta también, amiga, cambio yo, tengo sus noches y su canción. El paso me encantó, este paso es lo más, es el paso sexual. Pero te voy a decir algo, con ese paso mi abuelita quedó preñada. Sí, 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 es perreo del que embaraza, como dice aquí. Exacto, perreo del que embaraza, es perreo del que embaraza hasta abajo, no al suelo, al subsuelo. Exacto. Conocelo, un, dos, tres, cuatro, cinco. Porque ya me dio calor aquí. Sí, cuérdate. Sí, la temperatura, la temperatura. Mi bolsa, mi bolsa, mi bolsa con mis papás. ¿Ale sale el mandado, mana? Sí te pongo tu casa, mi María José. Es que sí, verdad que sí. Pero en desorden, patas para arriba, porque mira nada más que cuerpáuer, cuerpáuer. Ahorita, estaba con Marianito Ochoa y decíamos, la josa, cada día está mejor, cada día está mejor. Gracias, gracias. ¿Cómo haces, cómo haces, de verdad, porque estás acostumbrada a tener llenos totales, auditorios, donde te plantes llenas, pero cómo haces, de pronto para controlar esta emoción de ver tantas almas cantando tus canciones? Si tú les dices que muevan un brazo, lo mueven, ¿qué se siente? Ay, es padrísimo, de verdad, porque sobre todo en eventos gratuitos, la gente es súper agradecida, es bien entregada y llevan muchas horas ahí también. Sí, claro. Entonces, hay que hacer este... Deberías hacer la religión, josa, josa la nueva religión. Imagínate todos esos de tus seguidores. A lo mejor lo que podemos hacer. Ya de a 10 pesitos cada domingo sí te caería un billete. Sí, tengo mis veladoras, ¿eh? Fíjate bien. Ya tengo mi veladora ahí. ¿Ah, sí? Más que la religión podemos hacer el partido. Partido político, yo sí voto por la... Por ejemplo, yo que tengo el partido de la pantufla mojada y de la casadilla derretida, yo creo que también la josa podríamos hacer el partido de... De las señoras, que no son unas señoras y que prefieren ser la mante. Yo no soy una señora tampoco. No, mejor es la diputada de tu partido. ¿Qué te gustaría ser? ¿Diputada, senadora o este...? No, secretaria, la secretaria, porque es la segunda, ¿no? Ok. Presidenta de la república de la pantufla mojada. Secadora, secadora, en vez de senadora, ¿o no? Secadora de la pantufla mojada. ¿Y tú? A mí me gustaría la parte de... No, la de tesorería. Ay, tesorería de la pantufla, ahí sí va a tener... El puro billete. El puro billete, señores. ¿Cuánto deja esa pantufla, maná? ¡Uy! Así irá. Vamos a ver cuánto le sacaste al marido, para ver si eres buena. ¿Cómo? Ay, qué fuerte. Para ver si se te da el lugar. Si se te da el lugar en el partido político. O sea, necesitamos mujer con experiencia. No hay necesidad de hacer casting, ya tenía... Yo ya venía con ese cargo, hombre. Claro, exactamente. Pero bueno, señoras y señores, unas caricaturas. Y el tío Gamboina, no es cierto. Oye, pues qué barbaridad. Qué bonita energía. Qué maravilla.